Barnaví ¡Vamos, Barnaví! Y nos vestimos como para Nueva York Donde la gente luce lo mejor En la avenida muy endomingado voy Viendo las señoritas, las más bonitas de la ciudad Endomingados vamos para Nueva York Donde nos vamos a modernizar Veremos las variedades, los restaurantes y la ciudad Y será un momento de felicidad Si vamos todos juntos para Nueva York Como los novios en la gran ciudad En la fotografía y el aparador Seremos como los sueños que se convierten en realidad Con sus colainas y zapatos de charol Los caballeros mueven el bastón Con sus sombrillas y las mejillas, la falda y el polizón Las muchachas son sonrisas en el sol ¡Vamos, Barnaví a Nueva York! ¡Al mundo de la felicidad y la alegría! ¡Vamos, canastos, Cornelio! ¡Al circo y la ballena! ¡Ciramos, tu tren! ¡Ciramos todos juntos para Nueva York ¡Ciramos todos juntos para Nueva York! Con sus polainas y zapatos de charol Los caballeros mueven el bastón Con sus sonrillas y las mejillas la palta y el colisor Las muchachas son sonrisas en el sol En los domingos todos llevan su bombín Como el dibujo de su magazine Sus guantes y los tirantes y las corbajas con su cristal Pues llegó la hora de salir al sol Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Con sus polainas y zapatos de charol Los caballeros mueven el bastón Y los botines, las mancuernas y el bombín Las chicas son una sensación, son latidos del corazón Una corbata con su fino prendedor En una blusa de color de flor Y muchas plumas con que te sumas Nos vemos en Nueva York Donde mi canción, donde mi canción La cantamos al compás del corazón La cantamos al compás del corazón La cantamos al compás del corazón La cantamos al compás del corazón